...vamos a utilizar la plastilina para explicar lo que es una reacción química. Así comienza esta particular clase de ciencia. No, no es una clase convencional. Transcurre en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los alumnos, niños ingresados en la planta de pediatría, un poco de vinagre, un toque de bicarbonato... ¿Saldrá o no saldrá? Yo creo que no. Yo creo que sí. Y por una reacción química se produce CO2, que en Flyglobo es ciencia-terapia. Hacerlo de una manera cercana y sencilla, con la que ellos se diviertan, se entretengan y se olviden durante unas horas de que están en un hospital. Mientras, aprenden ciencia. Es la idea de Jesús, un joven orubense recién licenciado en químicas que ha puesto en marcha este proyecto de manera voluntaria con la ayuda de amigos psicólogos y educadores. La estancia en el hospital es muy mala, pero si tiene una estancia donde la familia, el personal, le dan un poquito de vida, el niño lo agradece mucho. Y ahora aquí es que se va al día enseguida. El ratito que viene, además, le está más contento, está más animado, está deseando venir, se le olvida incluso que le duele. Es que es lo que te digo, está ahí contento. ¿Y qué ocurre si se introduce este gran trozo de corcho en acetona? Pues que se reduce y cabe en este pequeño vaso. No es magia, es ciencia. Buscamos siempre un fundamento científico para un experimento. A partir de ahí sacamos la práctica, cómo se puede hacer, buscando siempre materiales y reactivos caseros. Los niños a este ritmo no se van a querer ir del hospital, van a querer quedarse. Y así, jugando, los niños adquieren cultura científica. Jesús y sus compañeros colaboran también con asociaciones dedicadas a menores con necesidades especiales y ya piensan extender la cienciaterapia a otros hospitales de Andalucía. Un aplauso, ¿no? Un aplauso. Bueno, entonces, una pregunta. Gracias. 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 Gracias.